Música Después de una jornada de casi 16 horas, logramos recuperar el sector de Cachivacheros en el Ricaurte, en la carrera 30 con calle 10, con el propósito de garantizar la seguridad de los residentes, vecinos y comerciantes del sector, especialmente de los niños, niñas y jóvenes que estudian en las cinco instituciones aledañas al sector. Música Hay que apoyar la policía, la gente que trabaja con esto para recuperar la ciudad, me parece muy bueno. Es rico que todos los sitios lo arreglen, el espacio público es lo bonito y a veces uno no puede pasar porque lo atracan y todo. Muchísimas gracias. Música Gracias a la determinación y al apoyo del alcalde Enrique Peñalosa y todas las demás entidades, seguiremos recuperando el espacio público para mejorar la calidad de vida de todos los bogotanos. Música Música